Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hice lo que es el unboxing de lo que es la capturadora de vídeo, pero también hice un vídeo, un vídeo de lo que es la webcam nueva del gato que también me compré para que todos vieran cómo funcionaba. Bueno, pues yo evidentemente no lo tenía bien configurado, no sabía bien cómo configurar la cámara hasta que ya por fin, tocando parámetros, haciéndolo como toca, pues evidentemente lo dejé como tocó en condiciones. Como podéis ver, aquí este es el resultado de cómo se ve la increíble cámara del gato. Que no, que no, que no. Esta es mi antigua cámara. Esta es la cámara con la que yo siempre emitía. Uy, Arkham, ¿en serio? Sí, 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 sí. Esta es la cámara y esto es cómo se veía mi cámara, mi Logitech C... No me acuerdo, C no sé cuántos. Así es cómo se veía. Pero vosotros siempre me veíais así. Pequeñito. Entonces, con lo cual, como podéis ver, la cosa cambia. Se ve muy bien, como podéis comprobar. Ostras, si se ve muy bien, Arkham. Claro que sí. Pero súbelo para arriba y te encontrarás esto. ¿Vale? Esto es lo que hay. Bueno, pues esto es una comparación que yo quiero hacer con vosotros para que... Decídmelo en la caja de comentarios si a lo mejor yo me equivoco o estoy ciego o vete tú a saber. Pero creo que os voy a poner lo que es la cámara, el gato, la cam, el gato, que ya os dije en su momento que tenía que tenerla en algún instante. Por eso puse la barra de donaciones en la cual la gente me donó, pero no llegamos ni siquiera a un cuarto de lo que me ha costado todo esto para hacer unos directos mil veces mejores de los que hacía antes. ¿Por qué vuelvo a repetirlo? Sí. Haciéndome pequeñito se veía. Se veía bien, ¿verdad? Pero... ¿Y si os pusiera esto? Chicos. ¿Y si os pusiera eso? Lo que estáis viendo. Pues hay una diferencia, chicos, de verdad. Hay una gran diferencia de calidad. Brutal. O sea, es que las manos... O sea, yo acerco esta mano a 60 frames por segundo. Fijaos bien. La mano prácticamente en la otra desaparece. Fijaros bien. Y aquí pues se mantiene. ¡Bieee! O sea, es Es completamente increíble la calidad de mi cara. O sea, por fin puedo ver guapéz. Por fin puedo ver guapéz. Porque... Sí, chicos. Ahora en estos momentos ya os puedo decir de por sí que tenemos... Vamos a... Tenemos directos de calidad. Pero Arkham, ¿por qué no...? Yo quiero ver cómo se ve en pequeñito. Ya veo que grande se ve brutal. Porque es verdad. O sea, vamos a ver. Sí, es que es verdad, chicos. Es que se ve brutal. Sobre todo para hacer vídeos. Como antes hacía estos vídeos de aquí. Con esta calidad. Con esta calidad de imagen. A lo mejor cambiaba un poquitín, ¿no? Pero... Con esa calidad de imagen. Es que de verdad, ¿eh? Es que... Es que tela. Es que tela el cambio. Vudutar, macho. El cambio es vudutar. No, no. Es que el que no lo note está ciego. O sea, es que... Las cosas claras y el chocolate espeso. Pero bueno, vamos a... Vamos a enseñaros... Enseñaros un poquitín más para que veáis. Voy a hacerlo pequeñito. En plan para... Para que la gente vea. Que sí. Cuando te haces pequeñito. Pues oye, sí. Es que se... Arkham, si se te ve muy bien. Pequeñito. Sí. Vamos a ver ahora esta, ¿no? La... La grandota. A ver cómo... A ver esta de aquí. Cómo se ve en pequeñito, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque yo tampoco me he visto en pequeñito con esta. Y chicos... La camisa es de ese color. De este color que estáis viendo. Yo soy de ese color. Chicos, de verdad. Yo soy así. Soy como este. No como ese. Como este. O sea... Es increíble la calidad de una cámara y otra. Si pudiera... Sí. Os lo puedo enseñar. Os puedo enseñar lo que es... La cámara en sí. Y tengo todavía también la de la capturadora. ¿Vale? Como podéis comprobar, chicos... Joder, macho. Qué bien se ve, tío. Por favor. Que sí, chicos. Ya lo sé. Que esa se ve bien. Se ve bien. Pero en pequeñito. En pequeñito se ve bien. Pero cuando hacía los vídeos... Yo veía algo. Cuando yo hacía unos vídeos así... Con pantalla completa... Veía algo. Veía algo que no me gustaba, chicos. Y ahora sé el que es. Mi guapéz. Mi guapéz. Yo quiero verme guapo. No quiero verme... Demacrao. Quiero verme guapo. Y esto es ser guapo. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver. Esta es la capturadora. La capturadora del gato. Que cuesta un pastizar. Sí, chicos. Esto cuesta un pastizar. Pero hace unos vídeos y unos directos que te cagas. ¿Vale? Brutal. O sea, hace... Es posiblemente la mejor capturadora del mercado. No esta. A lo mejor hay muchas mejores. Porque hay muchas más caras, ¿no? Con las que se supone que a lo mejor puedes trabajar con 4K. Pero es que el 4K, chicos... ¿Qué quieres que te diga? Si ya el 1080p se ve de lujo. No hace falta más. No hace falta más, chicos. Estoy un poco alejado. Todavía no estoy acostumbrado a estar con el micro. Que el micro también es nuevo. O sea, fijaros bien lo que ARKAN hace por vosotros. Y luego resulta que no recibo... No recibo... En directos no recibo ni una sola donación. Qué triste, chicos. Qué triste. Por mi parte, digo. Facecam. La HD Facecam. 1080p a 60 frames por segundo. Esta es la diferencia de una a otra. ¿Vale? Facecam. Tenía que enseñaroslas. Tenía que enseñaros lo que es... Esto en sí. Cómo funciona. Cómo se ve. Y la verdad, sea dicha, estoy alucinando. O sea, es que estoy viendo una y otra. Y digo, madre del amor hermoso. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y así estaba haciendo yo los directos antiguamente. Chicos, así estaba haciendo yo los directos antiguamente. Increíble. Me voy a poner en grande. Como podéis comprobar, si me pongo en grande, se ve cómo toca. Se ve todo bien. Todo correcto. Quizás si le subo, no sé, momentito. Lo voy a poner como tocaría. Sí, lo pongo así. Y claro, vuelvo a repetir que todas esas imperfecciones se ven porque está puesto lo del croma. Puedo quitar el croma, evidentemente. Adiós croma. Y así se ve. Chicos. Así se ve lo que es la cámara. Los Blu-rays de lujo. Las camisas colgadas de lujo. Tengo aquí un colgador a donde cuelgo mis camisas porque tengo un montón de ropa. Aunque no me veis. Sí, sí que me veis. Sí, es que sí que me veis. El micrófono se ve perfecto. Y todo. O sea, si es que la puerta brilla. La puerta brilla. Para todos estos haters que dicen Arkham, no limpias. Quizás no. O sea, vamos a ver. Porque aquí sí, es que se ve hasta el polvillo y todo. Si os dais cuenta, ahí tiene polvo. En esa zona. Y ahí también, ahí abajo, también se ve el polvo. Es que soy un cochino, chicos. Soy un cochino. Ahora ya, para... O sea, es que ahora me vais a pillar en todo. Vais a decir, mira ya, este es un cerdo por este motivo y este motivo. Pues bueno, vamos a hacer grande a la otra, ¿no? Vamos a hacer grande a la otra para que veáis toda la comparación. A ver, a ver, a ver, primero de todo. A ver que haga esto. Supongo que esto tendría que ir así. Madre mía, por Dios, qué diferencia. Espera. Uf, por Dios, qué diferencia. Pero es que lo más gracioso de todo... Madre mía. Madre mía, chicos. Pues no hay diferencia ni nada. Si es que no hace falta ni comparar, chicos. No hace falta. Las comparaciones son odiosas. La puerta... Si es que fijaros bien en el pomo, chicos. Fijaros bien en el brillo. Fijaros bien en lo que son los CDs. Que se ven casi... Vamos, si te acercas un poquito, a lo mejor puedes ver hasta el título del CD. Es que es brutal, chicos. Es brutal. Pues esta es la diferencia, chicos. Antes, ahora. Antes, ahora. Calidad de sonido, brutal. Calidad de imagen, brutal. Calidad de directos, brutal. Chicos, os espero en los directos del Manicomio de Arcan. Ahora sí que vale la pena. Un momentito, por favor, que quite esto. Un momentito, que lo quite. Y eso que vuelvo a repetir, que no es mala cámara. No es mala cámara. No es mala cámara. O sea, la Logitech es muy buena cámara. Y no es tema de configuración. Os lo puedo asegurar, por eso que la tengo bien configurada. Si no, evidentemente, no se vería así cuando lo hago pequeño. Cuando lo hago pequeño se ve bien. Pero es la diferencia de una cámara que no tiene los 30 frames. Fijaros bien. La mano desaparece. Fijaros bien. Sin embargo, en la otra parte, la mano está perfecta. No pasa nada. Y se mueve como toca, con fluidez. Mueves la cabeza con fluidez. Eres tú. Eres tú, chicos. Eres tú. Esto, no. Esto es una caricatura. Y parezco que esté muerto. Parece que tenga... Muchas veces me ha dicho gente... Yeah, tío. Si es que estás bien. Te encuentras bien. Tienes muchas ojeras. Pero es que fijaros bien, chicos. Y es que... Es que es acojonante, de verdad. Es acojonante. Pues vosotros mismos... Vosotros mismos tenéis la... Podéis decir las cosas. Mirad, no desaparece la mano. Yeah, oh... 60 frames por segundo, chicos. Es lo que tiene. Creo que es la mejor comparativa que he visto por ahí de cámaras. De webcams. Creo que ha sido una de las mejores. Y dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Lo dicho, chicos. Esto es un vídeo de comparativas. Comparativa con una cámara y con otra. Os lo he enseñado. Yo no tengo nada que ganar ni que perder con esto. Y evidentemente me la he comprado por este motivo. Porque es que ahora puedo hacer streams. Antes no. Antes sí que los hacía, pero... ¿Sabes? O sea, es lo que había. Tenía que ponerme pequeñito para que se viera bien. Dentro de lo que cabe. Sin más. Hasta la próxima, chicos. Un abrazo muy grande. Os quiere Arkham. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!